¿Debería vacunarme? ¿Será la vacuna efectiva? ¿Cómo me afectará? La vacuna es segura y eficaz. Yo me vacuné y también muchos de mis amigos y familiares. Es posible que experimentes algunos efectos secundarios, pero no quiere decir que la vacuna te está enfermando, simplemente quiere decir que la vacuna está funcionando apropiadamente. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Dr. Fabián Rivera Chávez de UC San Diego. Vacunate para protegerte a ti mismo, tus amigos y tus familiares. ¡Vacunate ya!